Hola, ¿qué tal amigos? Los saluda Rebeca Torres y es un gusto estar con ustedes a través del 1040 de AM, Radio Mujer, desde Guadalajara, Jalisco, transmitiendo con toda la alegría del mundo y sobre todo con nuestro querido Arturo Cervantes en controles, invitándoles a que se comuniquen con nosotros, nuestra productora y la persona que se encarga de atender sus llamadas telefónicas, Claudia Arias, está desde este momento al pendiente de sus llamadas. Los números telefónicos, 3647-1883 y también pueden marcar el 3122-1190. Recuerden que tenemos una forma de comunicación vía WhatsApp, 333-822-3208. Hoy tenemos el regalo para todos ustedes, el libro, el CD, Cómo Caminar del Sufrimiento a la Paz, en voz de Lupita Venegas. Gracias, gracias a nuestros amigos que están sintonizando el 95.1 de FM en Austin, Texas y sobre todo, bueno, todos los que están a través de la página www.radiomujer.com.mx. Qué placer que todos ustedes pueden estar en contacto con nosotros. Hay personas que nos han preguntado de cómo pueden escuchar este programa, si es de tu agrado o los programas anteriores. En la página que mencioné hace un momento con ustedes, pueden ingresar a la sección de videos y ahí pueden ligarlos o entrar directamente a YouTube y buscar Radio Mujer 1040, Radio Mujer GDL, buscar el programa con el nombre de su preferencia, desde el corazón, con Lupita Venegas y escuchar este contenido y sobre todo, bueno, volverlos a escuchar cuantas veces nosotros necesitemos, cuantas veces deseamos para recomendarlo con otras personas. Así es que todos los programas se graban y posteriormente los pueden escuchar. No, sin antes, bueno, pues, ¿qué les parece si iniciamos el tema del día de hoy en compañía de Lupita Venegas, que nos va a dar el tema del día y nos va a hablar desde el corazón? Adelante. ¿Qué tal, familia hermosísima? Me gusta hablarles desde el corazón. Les saludo con cariño. Soy Lupita Venegas. El tema del día, ¿qué nos ha alejado de Dios? Vamos a encontrar por qué razón la sociedad moderna está alejada de Dios. Nosotros, en la mayoría de los casos, somos bautizados, pero aún habiendo recibido este sacramento maravilloso y siendo parte de la familia de Dios, no conocemos nuestra fe o tomamos de ella lo que nos conviene. Poquito, una parte, ahí la llevamos. Es importante revisar este tema en esta serie de programas en los que yo te invito, mujer, a despertar. Despierta, mujer dormida. Y este despertar es un despertar a la fe. Es un despertar a conocer que hay un Dios que quiere la mejor versión de ti misma y que te ha dotado de todas las cualidades, de todo lo necesario para que seas exitoso, exitosa en esta vida de camino al cielo. El fin último, la vida eterna. Vivimos en este mundo, pero formamos parte o pertenecemos a la vida eterna. Estamos aquí de paso. El cuerpo tiene caducidad, pero el alma es eterna. Es para siempre. Entonces, Dios en su infinito amor nos quiere para siempre en la felicidad total, no en el castigo eterno, sino en la felicidad total en presencia de él. Por eso es importantísimo volver a alimentar esta fe, tener la certeza de que Dios existe y que personalmente está a mi lado siempre aconsejándome lo que me lleva a la vida eterna. Sí, está preocupado por ti y por mí de manera personal. Es un Dios todopoderoso, omnisciente, omnipresente, omnipotente. Entonces, conocerlo es fundamental. Por eso me centro en estos capítulos muy al principio y más adelante ya vamos a desarrollar todo un plan de vida. Pero vamos viendo cuál es, qué es lo que nos ha dejado o alejado de Dios, por qué nuestra sociedad de hoy se aleja de Dios. Bueno, yo señalo en mi libro cuatro grandes razones por las que nos hemos alejado. Primero, la soberbia, que vamos a explicar en un momento más. Segundo, la ignorancia, mi pueblo perece por ignorancia, dice la palabra de Dios. Tercero, el egoísmo, el hacer crecer tanto mi yo que soy solo yo lo que importa. Y cuarto, definitivamente la manipulación. Hay un proyecto de descristianización, existe, tiene nombre y apellido y nos manipulan. La verdad es que a través de las tres grandes vías, medios de comunicación, escuelas, universidades y leyes, se nos está imponiendo una ideología, se nos están imponiendo unos valores contrarios al cristianismo. Incompatibles 100% con el cristianismo. Entonces, vamos a analizar estas razones por las cuales nos hemos alejado de Dios. Empezamos con esto que llamamos soberbia. Soberbia es pecado capital, y pecado capital significa que es un pecado que nos lleva a otros. Entonces, vamos a ver qué es la soberbia, como lo dice Santo Tomás, y cómo nosotros estamos afectados por esta debilidad. Te voy a dar seis pasos para detectar si eres una persona soberbia. Vivimos en un extraordinario ateísmo práctico, como si Dios no existiera. Nuestra sociedad postmoderna occidental acepta, en la mayoría de los casos, la existencia de Dios. Es decir, creemos en Dios, pero no le creemos a Dios. Le concebimos a nuestra medida, antropomórficos. Le adjudicamos características nuestras, y creemos muchas veces que Él se ha equivocado, e incluso nos atrevemos a corregir sus criterios. Perdón por lo de corregir. Preferimos los criterios del mundo. Por ejemplo, ¿por qué no quitarse la vida cuando ya no le encuentras sentido? O decimos, ¿por qué no quitar la vida al anciano enfermo cuando Él te lo está pidiendo? O bien, ¿por qué no robar o mentir si todo el mundo lo hace y resulta conveniente? Otra cosa que podemos afirmar, ¿por qué no aventarse esa canita al aire si se me está poniendo de modo la situación? ¿Por qué no? O decimos, ¿por qué va a nacer un niño que viene enfermo mejor que no nazca? O, ¿por qué traer al mundo a un niño que no se desea impide que nazca? En fin, estos son los criterios del mundo en donde la palabra de Dios no cuenta para nada. Dios, que es el que da y quita la vida, queremos quitar su derecho. En mi soberbia, yo me deifico, yo me pongo en el lugar de Dios. Yo defino lo que está bien y lo que está mal. Sexo banalizado, eutanasia, eugenesia, aborto, anticoncepción, clonación, experimentación genética, son implicaciones bioéticas delicadas, inmorales. Y ahí vamos llevándola porque a nosotros nos parece bien. La fragilidad que tiene ahorita el nexo matrimonial, todos estos son temas que el mundo moderno ha colocado en la cima de la razón. Y los medios de comunicación se han encargado de darles forma atractiva para relajar o adomecer nuestras conciencias. Vamos diciéndole sí a todo lo que es contrario a los criterios de Dios. Y entramos en una soberbia tremenda. Yo me siento Dios, ¿no? Si alguien te puede hablar con propiedad sobre la arrogancia, soberbia, orgullo, pues somos muchos de nosotros. Como años, por años, muchos años, hemos sido llevados por esta convicción de que nosotros sabemos la diferencia entre el bien y el mal. Que a mí nadie me va a decir cómo debo vivir mi vida. Y yo por qué me voy a casar si no necesito un papel. Y tenemos ideas de este tipo y nos olvidamos que Dios tiene un plan para nosotros. Olvidándonos de eso, ¿sabes qué hacemos? Hacemos a un lado la palabra de Dios y empezamos a hacer todo lo contrario de lo que Dios quiere. Dios que quiere que defendamos la vida y nosotros, soberbios, estamos en la cultura de la muerte, sumergidos. La soberbia es vivir uno mismo creyéndose mejor que los demás. La persona soberbia es orgullosa, arrogante, tiene lo que aparenta un exceso de autoestima y desprecia a otros. A lo ardea de características que incluso no tiene. La soberbia es terrible y nos hace daño y es algo que nos aleja mucho, mucho de Dios. Yo debo irme a la pausa. Mándame un tuit, arroba lupitavenegasdc. Escríbeme a mi Facebook o búscame en Facebook Lupita Venegas Oficial y seguimos adelante. Pausa, vuelvo después de ella y te dejo en compañía de Rebe Torres. Vamos contigo, Rebe. Gracias, Lupita. Bueno, pues tenemos mensajitos y llamadas de todos ustedes que se han reportado también a través de las redes sociales. Pueden ingresar a la página de Facebook Lupita Venegas Oficial, ver el banner de este programa y estar en comunicación con nosotros. También está el tema del programa del día de hoy. Y también pueden ingresar a las diferentes formas que tiene Radio Mujer en comunicación con ustedes. También vía Facebook Radio Mujer Sexto Sentido. Ingresan y ponen sus comentarios. Pueden ingresar a través desde Austin, Radio Mujer Austin 95.1 de FM o a través de Twitter, arroba Radio Mujer 1040 y Radio Mujer de Lupita Venegas, arroba Lupita Venegas DC. Mandan sus mensajitos, están en comunicación con nosotros, participan por el regalo de hoy que es el CD, Cómo Caminar el Sufrimiento a la Paz. Y recordándoles las líneas telefónicas, 3647-1883 o el 3122-1190 vía WhatsApp 333-822-3208. ¿Qué les parece si vamos a nuestra primer pausa de este día para continuar con este tema? No se despeguen, estamos a través del 1040 de AM, Radio Mujer. Ya estamos de regreso, qué bueno que están en sintonía todavía del 1040 de AM. Radio Mujer para todos ustedes desde Guadalajara, Jalisco y a todos los que nos están sintonizando en Austin, Texas 95.1 de FM. Qué bueno que están en compañía de nosotros, que se están reportando a través de los mensajitos www.radiomujer.com.mx. También pueden ingresar y dejarnos sus comentarios. Las líneas telefónicas para todos ustedes, 3647-1883 y el 3122-1190. Todos están participando en nuestro regalo de este día, el CD, Cómo Caminar del Sufrimiento a la Paz. Y sobre todo, bueno, pues estamos en contacto con todos ustedes. Recuerden que próximamente inicia el taller de Lupita Despierta Mujer Dormida el día 27 de abril a las 5.30 de la tarde a 7 de la noche en el Auditorio de la Parroquia de Santa Rosa de Lima. Si ustedes quieren más informes, pueden comunicarse a Valora, 3124-3929, asistir directamente el día del taller, 27 de abril, 5.30 de la tarde. Ahí mismo se inscriben. Es una pequeña cuota de recuperación. Y sobre todo, bueno, son seis sesiones, seis miércoles, en donde ustedes pueden participar con nosotros. Llevan su material, llevan su librito y están en contacto con todos nosotros. Bueno, iniciamos con este tema. ¿Qué les parece adelante, Lupita? Continuamos, estamos hablándonos desde el corazón. El día de hoy, descubriendo qué es lo que nos aleja de Dios. Hemos dado cuatro razones. La primera de ellas, la soberbia, por la que yo elijo qué está bien y qué está mal, y yo decido qué me gusta y qué no me gusta. Y no me interesa un Dios que ha dado un orden al cosmos y ha dado un orden a mi propia vida. Y en mi diseño natural, Dios marca para qué es cada parte de mi cuerpo y qué sentido tiene mi vida. Pero cuando yo lo hago a un lado, me ensobervezco. Algunos rasgos que podemos descubrir en la persona soberbia, descúbrete tú. Yo no quiero que califiques a otros, pero sí que te mires tú y te conozcas. Tenemos mucho o poco de soberbios, todos. Yo creo que todos. Primer rasgo, te voy a dar seis de la persona muy soberbia. Deseo compulsivo por solicitar piropos o alabanza de la gente. Están buscando, estas personas desean con mucho anhelo tener reconocimiento, distinción, alabanzas por parte de los demás. Se pasan buscando que los demás les admiren, que les hagan ver todo lo que han logrado, todo lo que tienen. Y esto es un deseo compulsivo. Es un muy humano de pronto decir, bueno, si alguien reconoce algún mérito mío, la verdad es que me siento bien. Pero esto es diferente a desear compulsivamente estos piropos o estas alabanzas. Otro rasgo del soberbio. Se la pasa hablando de sus logros y éxitos todo el tiempo. Todos tenemos dones, talentos, nos fueron dados. Hay quienes los usan y otros ni se apuran por descubrirlos o no los trabajan. Pero hay otros que se pasan haciendo recuento de todas las cosas que han logrado. Sus logros, sus logros, sus logros. Y hablan todo el tiempo de ello, de su éxito y sus logros. Otro rasgo del soberbio es que desean tener el control. Son personas que controlan a los demás. Que no aceptan que cada quien tenga su propia opinión o un gusto diferente. Quieren que la gente sea a su imagen y semejanza. Que piensen como piensan. En fin, quieren tener el control. Que las cosas salgan como ellos quieren. Y si no se enojan. Incluso con Dios. Otro rasgo del soberbio es regocijarse o alegrarse por el fracaso de otros. El soberbio, curiosamente, se muestra como con gran autoestima. Pero padece mucho de envidia. Si el otro tiene éxito, se sienten mal. Se resienten. Y si fracasan, se alegran. Esto es un rasgo del soberbio. Si eres soberbio y orgulloso, tú vas a alegrarte del mal ajeno, de lo mal que le están pasando a los demás. Qué bueno que le pasó. Bien merecido se lo tenía. Algo habrá hecho para merecerlo. Es que se cosecha lo que se siembra. En fin, si tú eres de estos que se alegran con el fracaso de otros y se resienten con el éxito de otros, tienes un rasgo de soberbia. Otro rasgo más es el deseo de defenderse de la crítica. Si te dicen que hiciste mal algo, tú te excusas. No reconoces tus errores. Eso te hace, es un rasgo de una persona soberbio. Y otro rasgo es que te cuesta mucho trabajo pedir perdón. Salomón, una persona que ha permitido que la soberbia habite en su vida, no reconoce que se ha equivocado. No da gracias por las bendiciones de su vida, como que cree que son méritos propios. Y si se equivoca, jamás va a reconocerlo. Los demás lo hicieron mal. La verdad es que la soberbia y la vanidad no sirven de nada. Salomón decía que donde hay soberbia, habrá ignorancia. Pero donde hay humildad, habrá sabiduría. Y San Agustín decía, la soberbia no es grandeza, sino hinchazón. Y lo que está hinchado parece grande, pero no está sano. Bellas palabras de San Agustín. Fíjate en esto. La soberbia no es grandeza, sino hinchazón. Y lo que está hinchado parece grande, pero la verdad es que no está sano. Entonces, a cuidar mucho este estado de soberbia en el que tú y yo podemos entrar. Yo confieso que en muchas ocasiones soy soberbia. Y le pido a Dios que me ayude todos los días en mi oración. Purifica mis intenciones, Señor. Purifica mis intenciones. Que yo no haga las cosas por amor a mí, sino en realidad por amor a ti. Que yo no busque el aplauso de los demás. Te lo suplico, Señor, ayúdame. Es muy importante. Ahora, le creemos más a la televisión o al comentarista de moda que a la palabra de Dios. Nuestra iglesia emite constantemente documentos que nos acercan con certidumbre a la verdad del hombre. Pero la desdeñamos. No estudiamos los documentos de iglesia. Ahorita tenemos estos bellos documentos. Laudato Si de Papa Francisco. Evangelii Gaudium de Papa Francisco. La Bula de la Misericordia. Misericordia Bultus. Y no leemos, no nos interesa. Estamos en la novela, estamos en el programa de moda, en el noticiero que divierte. Pero no buscamos la verdad. Y todo lo que venga de ella es de la iglesia, vituperado por los comunicadores. De forma casi metódica y preconcebida. Dicen que una de las grandes herramientas de Satanás para alejarte de la verdad es la burla. Y como somos cómodos e ignorantes, antes de leer e investigar, afirmamos y repetimos lo que se dice, lo que se oye bien, lo políticamente correcto. Pero estamos viviendo en un mar de ignorancia y no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque no nos documentamos. Platón decía que la forma más pobre del conocimiento es la opinión. Y dime si no, hoy hay encuestas de opinión para todo. Que si la droga, que si el aborto, que si no sé qué. Encuestas de opinión. Pero no hay argumentos. No se profundiza. No se estudia. Es muy triste. Es muy triste todo esto. Y tenemos que cambiar esta realidad. ¿Por qué estamos alejados de Dios? En primer lugar, por esta soberbia que nos pone a nosotros en el centro de nuestra vida en vez de poner a Dios. Y en segundo lugar, una hija de la soberbia que es la ignorancia. Como yo lo sé todo, yo no necesito consultar nada, pues ahí me sigo nadando entre opiniones, sin argumentaciones, sin profundidad. Segunda razón por la que nos alejamos de Dios. Pero hay dos razones más que yo señalo en el libro. Por supuesto, entre otras, esta es una opinión personal, pero nos puede llevar a la reflexión. Vamos a analizar las que nos hacen falta, pero debemos irnos a la pausa. Yo te invito, mujer, varón, despierta. Despierta a la vida de verdad. Despierta a la verdad con mayúsculas. Cristo dijo de sí mismo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El que me ve a mí, ve al Padre. Acércate a Dios. No tengas miedo. Estando de parte de Él, con la luz de la revelación, podremos llegar con razón a ser plenamente felices. En esta vida y además de Caminito al Cielo. El camino al cielo es ya el cielo, decía Santa Rita de Casia. Pausa y vuelvo contigo desde el corazón. Dime, Rebe, ¿cómo vamos? Gracias, Lupita. Bueno, tenemos llamaditas. Gracias a Guadalupe Lozano. Ella comenta que este tema le está ayudando muchísimo. Estás participando. Margarita Venegas, estás participando. Fabiola Hernández, participas. Eduardo Martínez, estás participando. También a todos los que se han reportado a través de el WhatsApp. Claudia Briones, que siempre está con nosotros en comunicación. Juan Carlos Saldaña, que también está con nosotros. Y, bueno, todos ustedes recuerden que participan por nuestro regalito del día de hoy, invitándoles a que se comuniquen a las líneas telefónicas 3647-1883, 31-22-1190. Y también pueden estar en comunicación vía WhatsApp, 333-822-3208. Todas las personas que están a través de las redes sociales también están participando. Leemos sus comentarios. Y, sobre todo, bueno, recordándoles que pueden ingresar a la página de radiomujer.com.mx, buscar la sección del programa que ustedes desean, ver la información de los siguientes eventos. Para todas las personas que están en Austin, recuerden que el próximo 23 de abril a las 9 de la mañana hay un evento con todos ustedes, con varios conductores que están aquí en la barra de radiomujer y que pueden apartar su boletito, apartar su lugar y estar presentes. De verdad que deseamos muy próximamente estar con ustedes y conocerlos y, sobre todo, ver las instalaciones padrísimas que tienen allá en Austin. Vamos a la pausa, no se despeguen, seguimos hablando desde el corazón. Ya regresamos. Qué bueno que están con nosotros, que siguen participando y dejan sus mensajitos para este regalito que tenemos para todos ustedes. Recuerden, estamos aquí a través de 1040 de AM Radio Mujer. Para todos ustedes, gracias porque día a día acuden a esta cita y están en comunicación con nosotros. Les quiero dar las líneas telefónicas 3647-1883 y el 3122-1190. También pueden estar en comunicación con nosotros vía WhatsApp 333-822-3208. En la página de Lupita Venegas, lupitavenegasoficial, arroba lupitavenegasdc o arroba radiomujer1040. Queremos saber de ti, queremos estar en comunicación, queremos que nos sugieras temas, que nos digas sobre todo qué te parece el contenido del programa, si podemos mejorar en algo, si sugieres que tengamos algún invitado, alguna temática. Bueno, estamos totalmente a disposición de ustedes para que llevemos esta línea y estemos en comunicación totalmente, hablando desde el corazón. Iniciamos con este tema. Bueno, continuamos con este tema con Lupita Venegas. Adelante. Desde el corazón continuamos. Continuamos, estamos dentro de una serie de programas que vamos estudiando este libro, Despierta, Mujer Dormida, Pautas para la Mujer que Quiere Aumentar Su Fe. Y va dirigido a todo público. El libro está dirigido a la mujer, pero el programa, desde luego, a toda la familia. Y todos estos conceptos nos quedan bien a todo mundo. Estamos en este capítulo en el que decimos por qué nos hemos alejado de Dios. En este libro señalo cuatro causas. La primera de ellas, la soberbia, y luego dos de sus hijas, la ignorancia y el egoísmo. También nos hemos alejado de Dios por manipulación, como veremos más adelante. Ahorita examinemos el aspecto del egoísmo. El egoísmo, que es lo contrario del amor, yo me encierro en mí mismo, no salgo a los demás. Me quiero a mí, solo a mí, y me preocupa que me quieran, pero no me preocupo de querer. Y este egoísmo se ha apoderado de tu alma, tal vez no te has dado cuenta. Madre Teresa decía conocer a miles de cadáveres vivientes. Y se refería a los millones de personas que hoy están vivas, pero sin vida. Vacías porque renunciaron a amar. Y lo peor es que creen que lo que pasa en el mundo es que nadie las ama a ellas. ¿Cómo es que sucede esto? Todos deseamos paz interior y amor. Entonces, ¿por qué nos desveamos de este anhelo? ¿Cómo? ¿Qué pasa en el camino? Yo creo que somos engañados, como es engañado el pez vela. Dicen los pescadores que el pez vela representa una presea valiosa para los pescadores, para ellos. Pero este pez vela es muy difícil de atrapar. Los anzuelos que utilizan son demasiado grandes. Y si fuesen vistos por el pez vela, él inmediatamente se alejaría. Así que los pescadores pescan primero unos bancos de pez dorado, uno de los favoritos de los peces vela. Cuando tienen en tierra al pez dorado, lo abren cuidadosamente y le colocan adentro del pez anzuelos grandes, ¿verdad? Y cosen los peces que obtuvieron y los lanzan de nuevo al mar. Entonces, engañados magistralmente, los peces vela acuden a comer ese atractivo manjar que el pescador les está presentando. Van a un banco de peces dorados y ¡guau! Van y se abalanzan y atrapan a los peces. Pero, al mismo tiempo que atrapan a los peces, atrapan su muerte. Alcanzan su muerte. Simone Bale, una filósofa judía, decía, El mal imaginado es divertido. El mal vivido es el infierno. El bien imaginado es aburrido. El bien vivido es el cielo. El mal se presenta siempre disfrazado. Tú y yo no elegiríamos el mal por sí mismo, porque no lo queremos conscientemente. Si te dicen que con un acto vas a destrozar la vida de tus hijos, no lo harías nunca, porque tú los amas. Pero si te dicen que ese acto no destroza sus vidas, que ellos se adaptarán, que tú te sentirás feliz, entonces tú eliges ese acto como algo lícito, irresponsable. Pero fuiste engañado. ¿Te das cuenta? Así como el pez vela. No pasa nada, le entras al mal y pagas el precio. Otra de las razones por la que nos alejamos de Dios es nuestro egoísmo. Es vernos a nosotros mismos y querer nuestro bien sin fijarnos en el de los demás. No salir de nosotros. Que me atiendan, que me hagan, que me amen. Y olvidarnos de amar nosotros. Me acuerdo el caso de una señora que me decía, Lupita, desde chiquita he tenido problemas en las relaciones con los demás, me siento poca cosa, no me quiere nadie. En fin. Cuando recapitulaba su infancia, se acordó de una escena muy significativa. Dice que ella estaba una mañanita, se quedó atrás de un pozo, esperando a ver si sus primos se daban cuenta que no estaba. Dice que era un chiquillerío. Se juntaban los primos y sus hermanitos, familias muy numerosas en un pueblo. Cinco hermanos aquí, seis hermanos allá, siete por allá. Y entonces se juntaban y jugaban todos en la mañana. Las mamás cocinaban, preparaban, mientras ellos jugaban cuando eran las vacaciones. Una mañana, ella despertó diciendo, a ver si se dan cuenta que falto yo. Se esconde atrás del pozo y está esperando a ver a qué hora alguien se fija que ya no está. Y pues nadie se fijó. Los niños jugando, se trepan, bajan, suben, hacen mil cosas. Nunca preguntaron ni dónde está. Ella, ¿verdad? Marianita le vamos a poner. Y Marianita toda la mañana, furiosa atrás del pozo. Estos no me quieren, estos no se han fijado que no estoy. Y cada vez más enojada. Hasta que la mamá llama a comer, a comer, a comer, suena la campana. Todos los niños corren a lavarse las manos, se sientan al comedor y sale Marianita furiosa de atrás del pozo. Se lava las manos de mal humor, se sienta en la mesa con los brazos cruzados. Todo mundo ve que algo le pasa, pero no saben qué. Uy, Mariana está de malas, ¿qué te traes? No quiere hablar. Le dan de comer y empuja la comida, medio mal come. Y dice que a partir de allí, su vida empezó a ser así, como de amargura, como de nadie me quiere. Concluyo, a nadie me quiere, a nadie le importo. Si estoy o no estoy, no tiene la menor importancia. En fin. Y de a partir de entonces, ella se queda marcada en su vida. Está amargada, no hace nada por nadie. ¿Por qué? Porque empezó a verse tanto a sí misma. Y a reclamar que no la veían, que ella solita se fue marginando. No es que los demás no la quieran, es que ella dejó de querer. Hicimos el ejercicio y le preguntaba, ¿qué va a pasar, Marianita? ¿Qué hubiera pasado si tú esa mañana, en lugar de preguntarte, a ver si se fijan, si no estoy, te hubieras preguntado, ¿quién de ellos me necesitará? ¿Quién de ellos me necesitará? Voy a ver quién está triste para consolarlo. Voy a ver quién quiere que le hagan caso para jugar, para yo atenderlo. Ese día hubiera ganado amor, reconocimiento, agradecimiento. En lugar de perder, porque ella acabó concluyendo algo muy triste. A mí nadie me pela. Pero si ella se hubiera dedicado a salir al encuentro de otro, la conclusión hubiera sido otra. ¿Por qué? Porque al ser ella linda, los otros serían lindos con ella. Esto es la vida. La vida te da lo que tú le das. Te regresa lo que tú le das. En el egoísmo, tú no le das a nadie. Quieres que te den a ti. En el egoísmo, tú no te fijas si haces sufrir a tus hijos, a tu esposo. Solo te fijas en que te hacen sufrir a ti. El egoísmo nos aleja de Dios, porque Dios nos invita siempre a salir al encuentro del otro que sufre, que sepa sembrar alegría aunque estés triste. Esto es el amor. Lo contrario es el egoísmo. Tal vez te has alejado de Dios porque estás mirándote demasiado y mirando mucho lo que no te dan, olvidándote de lo mucho que has dejado de dar. Y podrías dar. Yo voy a la pausa. Te pido que entres a mi Facebook, Lupita Venegas Oficial. Mándame un tuit a arroba lupitavenegasdc. Y seguimos en contacto, mis hermanos. Vamos a hacer esta breve pausa y quiero seguirte hablando así como me gusta, desde el corazón. Estamos estudiando Despierta, Mujer Dormida, el tema del día que nos ha alejado de Dios. Pausa. Vuelvo contigo desde el corazón. Rebe. Gracias, Lupita. Bueno, pues, llamaditas. Con nosotros se ha comunicado Ernesto Martínez, Carmen Fierro. Ella también, bueno, es de las personas que fielmente nos escriben todos los programas que están en comunicación. Hay personas que nos escriben en Los Ángeles, en Austin. Hay personas que nos escriben desde Zacatecas. Bueno, es padrísimo saber que estamos en comunicación y que podemos estar cerca a través de la tecnología. Tengo una invitación para todos ustedes. En Valora realizamos la reunión de matrimonios en crisis, que es una vez al mes, el cuarto martes de cada mes. Este mes de abril se llevará a cabo el próximo martes 26 a las 8.30 de la noche. Pueden acudir. Nos han preguntado bastantes personas. Oye, es que yo no estoy casado en la iglesia. ¿Podemos acudir? Claro que pueden acudir. Hay personas que están en unión libre. Hay personas que están en pareja, que tienen hijos en común. Bueno, todos pueden acudir a esta reunión de matrimonios en donde nosotros la intención, pues, es tener una formación y ayudarles. Este mes la plática la dará el padre Tomás Guerrero con el tema ¿Cuántas manos educan a mis hijos? Recuerden, próximo martes 26 de abril a las 8.30 de la noche en el auditorio de la parroquia de la Santa Cruz. Repito para todos ustedes, auditorio de la parroquia de la Santa Cruz, que está ubicado por la calle Manuela Cuña. Es la colonia Ladrón de Guevara y está entre Américas y López Mateos. Está muy fácil de ubicar. Es una parroquia bastante grande. Tiene estacionamiento. La auditorio está padrísimo y estamos todos, bueno, súper contentos. Si quieren más informes, pueden comunicarse a Valora 3124-3929 o a través del 3343-4992. Los esperamos martes 26 de abril, 8.30 de la noche, nuestra reunión de matrimonios en crisis. Vamos a la pausa. No se despeguen. Seguimos hablando desde el corazón. Regresamos. Estamos hablando desde el corazón. De verdad que es un gusto leerlos y están en comunicación con todos ustedes. Terminando semanita y sobre todo nos nos agrada leer constantemente las llamadas personas que toda la semana nos han acompañado en este horario, que están al pendiente de los temas, que están en comunicación con nosotros, que participan, que les gustan los regalitos, que les gusta el contenido bueno nosotros. Es un placer trabajar en esto y es un placer dejar una pequeña semilla en todos ustedes, sentir su cariño, sentir su cercanía a través de las llamadas y, sobre todo, pues, de sus mensajes en donde nos dicen que nos quieren mucho, que les gusta estar en comunicación, que les gustan los programas y que ya tenemos una cita todos los días 6 de la tarde. Entonces, pues, esperando sus llamadas, nos queda este último bloquecito en donde ustedes pueden participar por el regalo de este día. Los teléfonos 3647-1883 y el 3122-1190. También vía WhatsApp 333-822-3208. Vamos a continuar con el tema, invitándoles, participen, comuníquense con nosotros, déjenos sus llamaditas, sus mensajitos, sus sugerencias, porque hay personas que nos han hablado para hablar sobre el perdón, para hablar sobre los celos, para hablar sobre las situaciones de pareja. Bueno, pues, sugieran los temas y nosotros con todo gusto los preparamos. Continuamos, Lupita. Adelante. Continuamos. Estamos hablándonos desde el corazón. Yo soy Lupita Venegas, tu hermana en Cristo. Feliz de poder compartir contigo este espacio. Me encanta, me encanta poder servirte así. Y, ¿sabes? Vamos a avanzar en la lectura de este libro, Despierta, Mujer Dormida, el tema del día que nos ha alejado de Dios. Y hay un cuarto motivo que yo te presento, que es la manipulación. Hay un interés por descristianizar el mundo. Tenemos que ser conscientes de ello. Los grandes líderes de este planeta tienen mucho dinero, mucho poder. Son países ricos y dentro de esos países, personas con poder en algunas organizaciones, pues, ya de injerencia mundial o global. Y resulta que estas personas que todo lo tienen, poder y dinero, placer y belleza, todo, no necesitan a Dios. Tienen una visión inmanentista de la criatura humana. Creen que el ser humano es solo un animal racional, que tiene que pasársela bien, que tiene que tener salud, dinero, y si no, pues, no tiene por qué vivir. Ellos, en vez de hablar de felicidad, hablan de calidad de vida. Y ellos quieren el bienestar superficial e inmediato. Ellos, estos líderes mundiales, están a favor de todo lo que el cristianismo está en contra. Por ejemplo, el aborto. Por ejemplo, el sexo banalizado. Hazlo con quien quieras, cuando quieras, no hay consecuencias y pásatela chido. Cuando Cristo habla de fidelidad y exclusividad en el amor esponsal. O sea, son criterios completamente contrarios al cristianismo. Y en este nuevo orden mundial, los grandes líderes pretenden hacer el bien, entre comillas, en una forma inmanentista, como si el ser humano solo fuera cuerpo, animal racional y ya, cuerpo y razón. Pero no consideran al ser humano como una criatura de Dios que tiene un alma eterna, que va a vivir en presencia de Dios. O sea, se apartan de la cosmovisión cristiana, se apartan pensando que el ser humano es solo materia. Inmanentismo. Y ellos, en su visión, quiero pensar que son buenos, entre comillas, ¿verdad? Quiero pensar que quieren hacer el bien, pero sin tener noción de Dios, pues, ¿a quién están ayudando? ¿A un animal? Cuando tenemos noción de Dios, nos sabemos, hijos amados de Dios, con vida eterna y todo cambia. Los que somos cristianos, por ejemplo, respetamos la vida al 100. También, los inmanentistas, los del nuevo orden mundial, los poderosos de la tierra, no defienden la vida, todo lo contrario. Si un niño está enfermo, que no nazca. Cuando el cristianismo cree que el niño enfermo es un don, es una gracia, es un taller de amor, es vida y es sagrada. No, no, pues somos súper incompatibles. Pero para poder llegar a estas decisiones tan opuestas a nuestra fe, tienen que manipularnos. Tienen que sembrarnos de manera engañosa sus mentiras. Otra de las formas en que se va diluyendo nuestra relación con Dios, la ha aportado cierta clase de psicología. A partir de los años 60, un grupo de especialistas muy influenciados por el pensamiento de Rousseau y otros románticos, comenzaron a difundir la idea de que el hombre no necesita límites para ser educado. Dicen que el hombre encontrará en su interior sus propias normas de vida y será capaz de autohacerse. No necesita de Dios. A través de algunas dinámicas de grupo, se influía en las personas para que abandonaran el décado judeocristiano, nuestros diez mandamientos. Se le considera obsoleto y bloqueador del desarrollo de la personalidad. Hacen dinámicas de grupo en la que quitan a Dios de en medio y te quitan la objetividad. Son relativistas. Te voy a poner un ejemplo. Te decían, en este ejercicio vamos a conocer nuestros verdaderos valores y a reconocer cuáles son los que nos han impuesto, que no son nuestros. No hay preguntas, no hay respuestas buenas ni malas. Te decían, siéntete libre de ser tú mismo. ¿Qué harías en estos casos? Y te preguntan, tu hijo está gravemente enfermo. La única posibilidad de salvarlo es obtener una medicina muy cara. No tienes dinero y el farmacéutico no te la da en ábranos. La única posibilidad es robarla. ¿Qué harías? Muchos responden, yo la robaría porque no me importa ir a la cárcel mientras mi hijo salve su vida. Entonces, ese mandamiento de no robarás queda obsoleto. Otro caso. Tu esposo está atrapado y necesita una fuerte cantidad de dinero para salir de la isla donde lo tiene en precio. Te pide el dinero, lo llevas contigo, pero para llegar a él necesitas que el único lanchero disponible te transporte. Él lo hará, pero te ha pedido que le entregues tu cuerpo antes de zarpar. La única forma de salvar a tu esposo es aceptando, teniendo sexo con esta persona. ¿Qué harías? Muchos responden, pues ni modo, lo haría con tal de salvar la vida de mi esposo. Entonces, el sexto mandamiento también queda obsoleto. Las respuestas comunes a estos cuestionamientos son, yo robaría y no me importa que me metan a la cárcel o me entrego a él aunque luego lo mate, no importa, ¿no? Después de la puesta en común de todos los participantes, se puede concluir racionalmente que los mandamientos están mal puestos, que no se puede vivir esos mandamientos porque todo depende de las circunstancias y entonces caemos en el relativismo moral. El engaño está en que nunca hay una sola salida para cada situación, además de que para el cristiano los milagros son posibles, especialmente cuando se respeta la voluntad de Dios. Por la misma línea van muchos artículos de revista, de prensa, algunos libros de autoayuda, de modo que ya estamos ahogados en nuestras creencias sin pasar muchas conclusiones por el pelo del pensamiento y de la reflexión. Las famosísimas series televisivas que dan vuelta al mundo han modificado la visión global de la vida y del hombre. Series que llevan a la pantalla historias de personas atractivas que normalmente no tienen familia, viven con amigas y buscan el amor en un encuentro furtivo que al final las deja más solas de cómo empezar. Son personas con dudas existenciales que nunca se resuelven. Difícilmente se ve a alguien acudiendo a misa o a un templo o haciendo oración. Y el sexo se presenta normalmente fuera del matrimonio. Los padres solos, madres solas, son heroínas, a quienes todo le sale bien y casi se han recomendado este estilo de vida como si en este estilo de vida no hubiesen dificultades. También nos han manipulado y nos han dicho que vivir sin Dios es algo moderno, bonito, up to date, es donde estás más colocada y mejor. Bueno, hasta aquí dejamos el tema de hoy. Hoy vamos a continuar con más de este libro Despierta Mujer Dormida en esta serie de programas. Agradezco mucho a todos ustedes y los saludo hasta donde quiera que se encuentren. Un fuerte abrazo. Esto fue Desde el Corazón. Yo me despido y los dejo en compañía de Rebe Torres. Gracias, Lupita. Pues vamos a dar lectura a las últimas llamadas en donde se han comunicado con nosotros Leopoldo Jiménez, Marcela Sánchez, Mónica Rodríguez, Antonio Hernández, Tony también está con nosotros, Tony Chávez, en el cual, bueno, pues todos están participando y se sienten, hay una llamadita en donde nos dicen que se sienten bastante identificados con el contenido del día de hoy. De verdad que nos sirve para detectar y darnos cuenta en las situaciones de vida que pasamos. Última invitación que les voy a hacer en este día a todos ustedes, queridos radioescuchas. Aparte en fecha, porque el próximo 12 de mayo ya estamos a punto de finalizar, bueno, ya nos quedan pocos días para finalizar este abril, bueno, una semanita más o menos, ¿verdad? Estamos a punto de finalizar abril y el 12 de mayo es nuestro evento Valora, el cual se titula Ser Feliz para Educar. estarán con nosotros el padre Tomás Guerrero con una conferencia tocados por la misericordia de Dios y Lupita Venegas estará con la conferencia y presentación de su nuevo libro Madres Felices, Hijos Exitosos. Este libro es primicia, así es que no se pierdan la oportunidad de ir al evento, de adquirir este libro y sobre todo, pues, de compartir con nosotros. Aparte en la fecha, por favor, 12 de mayo de 8 a 10 de la noche estarán en el auditorio Charles Chaplin, está por Avenida López Mateo, súper ubicado, súper fácil de llegar. Próximamente les vamos a tener cortesías aquí y también les vamos a informar de dónde estarán los puntos de venta para que ustedes puedan adquirir sus boletos. El ganador de este día, Tony Chávez, gracias por estar en contacto con nosotros. Puedes venir aquí a las instalaciones con una copia de tu identificación a recoger tu regalito. Me despido mi nombre es Rebeca Torres, nos escuchamos la próxima semana para hablar desde el corazón.